El final de la semana como puedes seguir ¿Qué pasa, tronca? Hola ¿Quién es lo que te gusta el video? Desde luego a ti, mi amor ¿Qué pasa, tronca? Hola Uff, qué calor ¿Qué es lo que hago en tu periódico? Desde luego a ti, mi amor Vengo a un gimnasio, hasta luego, favorito ¡Chao! ¿Qué pasa, tronca? Mira, estoy viendo que estamos todos Ahora no me apetece Ven, ya no pasa nada Voy a ver tu vento Chao ¿Qué pasa, tronca? ¿Me das un besito o no? No, no, no me pido Porque no hago nada Aquí, me voy Chao Chao Hey, ¿qué pasa, tronca? ¿Me das un besito? Chao ¿Qué pasa, tronca? ¿Tienes unos puritos ahí, o qué? Pero a ver, y mañana Ya tengo aquí la paz Vengo de la culto y tal Y no me dieron nada Pero a ver Bueno, pues nada Chao ¿Qué pasa, tronca? ¿Qué pasa, tronca? ¿Qué caray? ¿Qué pasa? 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 ¡Tronca! ¡Eres una barrera!